ok 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 este es el vídeo número 249 del curso de proyectos de software genial ya podemos actualizar los datos del usuario directamente desde la sección perfil damos clic aquí perfil ahí aparece esta información podemos cambiar los nombres los apellidos el teléfono y listo qué haremos a continuación necesitamos podría ser en esta misma sección dentro del perfil o en otra opción de menú que diga parqueadero listo entonces podríamos agregar esa opción y desde parqueadero desde esa desde esa ruta podríamos cambiar datos del parqueadero por ejemplo la dirección que sería la dirección principal el teléfono el email la ciudad eso se podría cambiar podríamos cambiar usuario ID este usuario ID es el que indica quién es el a ver en esa relación usuario ID indica quién es el que a ver un usuario puede administrar varios parqueaderos digámoslo de esta manera el usuario que aparezca en parqueadero será el usuario el usuario propietario también podría manejarse de esa manera básicamente podríamos cambiar el país también la ciudad el correo lo que es el root no ni el ID entonces podemos enfocarnos en crear un formulario para para ese propósito muy similar a lo que hicimos con con los datos del usuario ok entonces vamos a vamos a empezar con esa tarea y vayamos aquí a rutas escribamos primero la lógica del lado del servidor tenemos una ruta que se llame parqueadero esto es el documento y podríamos buscar de esta manera no hay nada que se llame parqueadero entonces básicamente escribimos aquí antes de avanzar aquí aquí se me ocurre lo siguiente antes de avanzar con esa opción voy a utilizar la de cambiar password cambiar password requiere el login listo cambiar password voy a aceptar esto que nos da copilot operación de ruta para cambiar el password del perfil del usuario listo entonces creemos un formulario que se llame cambio cambio clave form o cambio password form también podría ser la clave actual la clave nueva y confirmar la clave aquí en confirmar la clave aquí en confirmar la clave observamos que clave nueva tiene que ser igual tiene que ser igual a confirmar clave listo formulario para cambiar la clave de un usuario listo entonces escribimos aquí formulario para cambiar la clave de un usuario de un usuario ok listo entonces tan 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 nos metemos aquí a road voy a quitar esto queremos el form cambiar clave form importamos desde form ese formulario hacemos la validación a ver que nos da aquí se hace la comprobación en caso contra bueno pero está trabajando con no queremos trabajar de esta manera tan 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 a ver podemos utilizar un mensaje flash en su lugar la contraseña actual es incorrecta danger esta función esto es para mostrar mensaje listo tan 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 la contraseña se ha cambiado ese es un mensaje de tipo success y aquí decimos render template perfil punto html perfil bueno este este formulario que tendremos que saber cuál de los dos formularios porque navegan a la misma vista esta es la de cambiar password se va a perfil pero esto colisiona con este formulario o sea el formulario de perfil de usuario y el formulario de cambio de contraseña por ahora voy a dejar así operación de ruta para cambiar la contraseña ok entonces continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós